¿Qué se siente ser más poderoso que tu padre? O sea, o sea, o sea Se refiere a mi belleza y a mi masculinidad La verdad es que uno así nace, uno no desarrolla eso Uno tiene que nacer con eso, la verdad es que No, pues mira Seguramente muchos de aquí son fans de Dragon Ball Yo siempre me he considerado el fan número uno Porque ya era fan antes de que se escogiera a mi papá Como la voz de Goku Y después cuando me dijo sí, el berrinche y todo Entonces, para mí era algo muy importante En mi vida personal, como humano No como actor, como humano Para mí era como wow, ¿no? Y cuando viene la película de la batalla de los dioses Desde que vi a Whis y a Bills Pensé, estaría padrísimo hacerlo, ¿no? Pero yo vi al monito y pensé, no, pues no me va, ¿no? No, creo que ese personaje Pues yo no lo podría interpretar Porque no me va el monito Y a la hora que Eduardo ve ya cómo era el personaje Me llama a la prueba Me lo termino quedando Y entonces era mi, ¿no? Llegar a grabar en Dragon Ball Y estar ahí con mi papá, ¿no? Bla, 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 bla Y luego, ya grabando el proyecto Me doy cuenta de que es el maestro Y de tal, todo ese rollo Entonces, sí fue muy emotivo Es muy padre Y la verdad es que es algo muy especial en mi vida Claro Exacto, ahora soy el maestro de mi padre Y bueno, siempre, cada que voy a grabarlo No importa si son las nueve de la noche O las ocho de la mañana Es un placer interpretar a Luis ¡Gracias! ¡Gracias!